Entre sombras y pantano, el clásico vallecaucano que se termina llevando el América de Cali con tintes épicos por cómo se dieron las cosas porque terminó jugando con dos menos y porque termina sacando la victoria en el estadio del Deportivo Cali que fue incapaz en el segundo tiempo cuando tuvo esa superioridad numérica y un partido empantanado no sólo por la situación, la realidad del terreno de juego, sino por todo lo que había pasado durante la semana y lo que termina pasando hoy en cancha también del Deportivo Cali. Este video es presentado por OneFootball, ustedes ya lo saben, arrancamos un nuevo mes marzo en compañía de OneFootball para vivir lo mejor de este deporte que todos amamos. Si usted es hincha del Cali, hincha del América, de cualquier equipo en Colombia, pero tiene su corazoncito también con alguno en Europa, OneFootball para estar actualizado ahí minuto minuto, actualice las notificaciones, active las notificaciones para que pueda vivir lo mejor de su equipo. Le estoy dejando acá el código QR para que descargue y tenga la aplicación y si no también en la descripción del video está el enlace de descarga. El escenario, el tablero al que van las fichas donde se desarrolla el juego empantanado, no sólo por el estado del terreno de juego que termina siendo protagonista, sino por todo lo que había pasado durante la semana previo a este clásico. La sanción a Teófilo Gutiérrez que no comparto, que me parece exagerada por un gesto que hoy respaldan los jugadores del Deportivo Cali cuando arranca el partido, se toman el escudo en el momento del himno, algunos lo besan y me parece bien, me parece una defensa respetuosa de lo que ha hecho su compañero y no puede ser posible que se castigue un jugador por por señalarse el escudo, por besar el escudo de la camiseta que está defendiendo de una institución que le paga el salario. Ese gesto del Deportivo Cali me parece que estuvo perfecto y no compartí, como lo dije durante la semana en mis redes sociales, la sanción a Teófilo Gutiérrez. Como tampoco compartí la decisión de cambiar el central del partido, después de que la comisión arbitral nombra un árbitro para este juego, se queja el Deportivo Cali y lo cambian. Las cosas en el fútbol colombiano no pueden funcionar de esa manera. Si se equivocaron en el nombramiento, creo que hay otros mecanismos para ir limpiando todo lo que está pasando alrededor de nuestro fútbol, pero porque un equipo pone una queja, cambiarle el árbitro, creo que ya enrarece un poquito el ambiente de cara a lo que iba a pasar hoy y empantana, empantana la situación. Y arranquemos hablando de eso. Hay tres jugadas polémicas en el primer tiempo. Le doy mi opinión y ojalá, con respeto, si no es capaz de hacerlo, pues mejor no lo haga. Me deja la suya en la cajita de comentarios. Primera, la pelota pega en la mano de John García, defensa de la América de Cali. Penal o no penal? Para mí no. La distancia es corta entre el lugar en el que sale el balón del guayo, el jugador del Cali, y la mano de García, que no hace un movimiento adicional para agrandar el volumen del cuerpo y la posición es natural. Y hay que no la tiene pegada al cuerpo, es que esa no es la posición natural. Él la tiene a una distancia normal de su cuerpo, de su tronco, y la pelota le pega. El movimiento del brazo es después de que la pelota la pega. Ahí llaman a Wilma Roldán, el VAR le dice bueno, venga, que aquí puede haber un posible penal. El VAR lo revisa y termina tomando decisión acertada, me parece ahí, de no conceder penal a favor del Deportivo Cali. Segunda, primera expulsión de la América, Yalistón Martínez, ambos jugadores, Aldair Gutiérrez del Cali y Yalistón del América, se lanzan a un duelo abajo a muerte, corriendo un montón de riesgos. Una cosa es usted lanzarse así, en un terreno de condiciones normales donde puede calcular más o menos las consecuencias, más o menos dónde va a terminar cada parte de su cuerpo, y otra, en un barrizal como el de hoy. Usted se lanza y puede deslizarse varios metros a esa velocidad y con esa intensidad que se estaba jugando el partido en ese momento. El VAR lo llama a Wilma Roldán y le muestra una imagen que condena al lateral del América. Después del choque, después de que se encuentran los cuerpos, el guayo del jugador del América termina en la cara de Aldair, termina golpeando al jugador del Deportivo Cali y rompiéndole la cara. Aldair también fue armado, pero en esa foto no queda tan comprometido, es decir, creo que la decisión de Roldán al final está condicionada por la primera imagen que le muestran. Lo llaman y él lo primero que ve en la pantalla del VAR es el guayo del jugador del América de Cali golpeando en la cara del jugador del Deportivo Cali. Me parece muy difícil esta jugada, los dos iban armados, los dos corrieron riesgos, pero al final esa foto termina condenando al hombre del América. Juzgue usted, le parece que fue o no bien sancionado el jugador del equipo visitante, del equipo de Juan Carlos Osorio. Segunda expulsión a Larry Angulo a los pocos minutos, ya América tenía uno menos. Varias cosas. El balón no sale, hay un primer reclamo de la gente de la América, pero creo que el balón no sale ahí a ser acierta el asistente de Wilmar Roldán. La pelota sigue en disputa. Larry, después de que dicen, bueno, démosle continuidad al juego, se lanza por la pelota y le saca la pelota. Ni siquiera le toca el pie al jugador del Deportivo Cali. Roldán, no sé, condicionado por qué o no sé bajo qué situación, si por lo que acababa de pasar en terreno de juego con la expulsión de la América de Cali. Dice, bueno, otro que se lanza corriendo riesgo, amarilla. Se levanta enojado el jugador de la América de Cali, le reclama y por reclamarle segunda amarilla y roja. Y deja la América de Cali con nueve hombres. Me parece que todo nace de una equivocación de Roldán que pita falta y sanciona con amarilla al jugador de la América en una jugada que ni siquiera hará falta porque le sacó el balón y después el reclamo producto de la frustración del jugador de la América le significa la segunda amarilla. Aquí sí creo que está completamente equivocado el juez del partido. Termina echando al jugador de la América y decía uno ahí probablemente liquidando el trabajo de una semana, la preparación de un partido porque quedando todo el segundo tiempo por delante iba a ser muy difícil. Eso creíamos para la América sostener el resultado. En lo futbolístico en ese primer tiempo América sacó ventaja temprano gracias a una jugada que nace de graterol, buena conducción de portilla que tuvo un buen arranque del partido, acumula gente por dentro, le pone una buena pelota mosquera por fuera, aún mejor esa pelota porque no estaba rodando bien el balón. Centro de mosquera, Adrián llega primero que el central del Cali, la toca al palo y se mete. Eso fue muy temprano y el Cali tuvo acercamientos en el primer tiempo. El más claro antes del gol, el cabezazo de Ángelo sin referencia que desperdicia increíblemente apenas unos segundos antes de que América marcara, el remate afuera de Leighton desde el borde del área donde América no logró ejercer dominio y perdió todos los rebotes curiosamente cuando estaban 11 contra 11. Después cuando estaban inferioridad numérica empezó a ganar más pelotas en esa zona, esa la resuelve graterol abajo, la de Johnny González en la que llegó incómodo por dentro y también cortó graterol después de un buen duelo individual de Ángelo Rodríguez ganándole asegura. Si dejas que un jugador como Ángelo Rodríguez se te recueste y sobre todo empiece a girar su cuerpo, chao, es muy difícil de retener. Y el remate de Vázquez buscando el primer palo después de una diagonal hacia adentro. En el segundo tiempo vienen las modificaciones naturales, las del Cali para ir encima de la América para ganar el partido, las de Juan Carlos Osorio en el América para sostener el resultado y para aguantar ese aluvión que se le iba a venir, saca sus dos delanteros de entrada a Quintana y a Adrián Ramos y se defiende por momentos 4-4, por momentos 5-3, por momentos 6-2. Si los dos jugadores más abiertos del Cali, porque en algún momento se queda también con tres en el fondo Rafael Dudamel y tenía hombres abiertos. Si esos dos hombres abiertos, el de derecha e izquierda, iban hasta el fondo, regresaban con ellos los más abiertos de la estructura defensiva del América y terminaba defendiéndose con seis, el equipo de Juan Carlos Osorio. Con esa estructura y con un Joel Graterol inmenso que asumió el liderazgo de su equipo, América logró resistir e hizo ver incapaz al Deportivo Cali. Ni siquiera con nueve tuvo la posibilidad de marcarle un gol. La posibilidad más clara en el segundo tiempo fue de paz, arrancando el partido, una pelota que toma en un duelo en el que como se iba a dar todo el segundo tiempo, va en inferioridad numérica del América, saca un remate y termina pegando en el palo. Ese pudo haber sido incluso el 2-0 del América. Y del otro lado de la raya, un gesto que también quiero valorar y que para mí es también como cogerse la camiseta y besarse el escudo. Lo que hacen los jugadores del América que ya no estaban en cancha, Adrián Ramos, respaldando ese liderazgo que tenía Graterol y ese brillo que tenía Graterol en cancha, lo que hace Adrián Ramos ahí parado al lado de Juan Carlos Osorio de Pompilio Páez, como un entrenador más, dando indicaciones a sus compañeros, alentándolos todo el tiempo, ese también es un gesto que me parece que hay que valorar. Así que un partido en el que pasó absolutamente de todo desde antes de jugarse. Un partido con sombras y pantanos y al final una victoria justa, épica y creo que recordada por muchos años de aquí en adelante para los hinchas del América de Cali.